Franco Huiti, primero, vienes de la Real Sociedad, lo vas a enfrentar en una liguía. ¿Cuántas liguías te recuerdas que tienes ya en Primera División? Bueno, primeramente, darle gracias a Dios por esta oportunidad. Génesis está donde quería. Desde un inicio nos planteamos no solo participar, sino que trascender. Y gracias a Dios estamos entre los seis. Por ahí ya mencionaste a Real Sociedad, un equipo complicado que tiene jugadores de experiencia. Un equipo que lo ha hecho bien en el torneo. Pero nosotros no somos la excepción, entonces eso hace que vaya a ser un partido interesante. Yo me veo un partido intenso. Por ahí sabemos de que los cruces se juegan diferente a las vueltas regulares. Son 180 minutos. Y va a pasar el que haga mejor las cosas. Y rival complicado, Real Sociedad, lo mencionaba. Pero aquí es donde los jugadores de mayor experiencia es donde le tienen que aportar al equipo. Así es, así es. Ya como te lo venía mencionando, Real Sociedad tiene jugadores de experiencia. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, ¿no? Entonces, como te digo, el que cometa menos errores es el que se va a llevar la llave. Y esperamos que seamos nosotros. Tenemos muy pocos días para preparar el partido. Pero nosotros somos un equipo que ya se conoce bastante. Tenemos bastante cohesión en nuestras líneas. Entonces, esperemos en Dios llevarlo a la práctica en la cancha. La vuelta a la cancha en este torneo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo viviste esos minutos que tuviste el sábado anterior? Bueno, la verdad que muy bien. Me sentí muy bien. Uno a veces la falta de ritmo se siente, ¿verdad? Pero gracias a Dios tuve el tiempo necesario para prepararme. Ya cuando el profe miró que estaba listo, me dio la oportunidad. Nos sentimos bien. Si en dado caso no llega a tocar también ahorita, vamos a tratar de dar lo mejor para Génesis. ¿Has anotado en Tocoa de algún gol que te acuerde, Franco? Y ahora, como lo menciona, es 180 minutos para estar ahí en una semifinal. Sí, sí, sí. Recuerdo un par de goles ahí en Tocoa. Bueno, de hecho, mi último gol con Génesis fue a Real Sociedad. Entonces, en ese sentido, el rival trae buenos recuerdos. Pero bueno, todos los partidos son diferentes. Esperamos que este partido sean más goles todavía. Sí, el empate 2-2 aquí en Comayagua. Pero ahora, 90, 180 minutos, Franco, de una semifinal que sería un sueño para el equipo. Pero hay que salir primero de esa visita en Tocoa. Definitivamente, definitivamente. Nosotros somos el Benjamín de la Liga. De repente, la gente no esperaba que nosotros pudiéramos estar en esas instancias. Pero nosotros no estamos conformados con estar entre los seis. Nosotros queremos estar más arriba. Y como te digo, tenemos estos días para preparar estos dos partidos y tratar de llegar a la semifinal. Ya quien nos toque en la semifinal, ya sería otra cosa. Pero primero, está Real Sociedad, que hay que respetarlo. Es un rival duro. Y vamos a tratar de pasar de ellos.